Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a mi canal y muchísimas gracias por vuestra visita. Bueno, estamos a final de mes, bueno, ya hemos empezado hoy el día 1 de junio. Esperemos que con el sol y con el calor que ahora mismo estamos disfrutando y bueno, pues ya sabéis lo que toca a final de mes es pues productos acabados. Aquellos productos que durante el mes anterior, es decir, en este caso del mes de mayo y algunos un poquito más lejos, puesto que ha sido tratamientos y demás, pues he terminado ya. Así es que sin más dilación y para no haceros perder el tiempo, vamos con ello inmediatamente. Bueno, en primer lugar os traigo como producto ya acabado la base, la prebase de Sephora, que la conocéis todos, que es esta que tiene bastante silicona y que a mí me encanta, es una de las prebases mejores que conozco, la verdad, y que utilizo sobre todo para maquillajes en los que me interesa que dure más el maquillaje, sí, maquillaje de novia o maquillaje de fiesta, está súper fiesta, en fin, algo muy especial. La normalidad, como ya sabéis, es que yo use la prebase de Lumimagic, que a mí me gusta más porque da mayor luminosidad a la cara, pero desde luego de esta no tengo para nada, nada malo que decir, es genial, el precio es estupendo, ya tengo otra, ya me compré otra, con lo cual, pero vamos, me he quedado un poquito solamente por terminar y ya está totalmente acabada. Así es que, ya sabéis, al reciclado. Otra de las cosas que he terminado, que he terminado no, porque solamente me dio para una vez y es esta mascarilla que me la regaló mi querida María José de Pretty Makeup, un mes muy fuerte para ella y que es de estas que también son de, se llama Pure Surce, era de caviar y es de estas que se ponen, o sea, de estas que se pone lo que es el papel impregnado, que a mí me da, la verdad, bastante agobio, sinceramente, no llevo yo a acostumbrarme a este tipo de mascarillas ni a la de tres y, bueno, pues, me la puse en una ocasión, solamente me dio para una vez, la tuve el tiempo que decía, ¿qué queréis que os diga? Que es que yo lo siento en el alma, pero es que yo no noto nada con este tipo de mascarillas, es que no noto absolutamente nada, así como con la de Mary Kay cuando me la quito noto frescor, noto pureza, no pureza, perdón, no es la palabra exacta, disculpadme, la piel limpia, la piel purificada, la piel, no sé, la piel con un aspecto muy, muy especial, ¿no? Como muy, muy de, ya estoy preparada para que a partir de mañana me vuelvas a meter más productos de cosmética, con esto, ¿no? Yo es que no noto nada, sinceramente, así es que, bueno, pues, como prueba no está mal, ¿eh? Como prueba no está mal, pero que no me la voy a comprar, no me la voy a volver a, o sea, ni me la voy a comprar porque no me la compré, me la regalaron, ya os digo, y no me la voy a volver otra vez a usar porque es que no noto absolutamente nada, lo siento, pero es que en mi caso es así, yo este tipo de mascarillas no noto nada y además me agobia un montón el tener que írmelo aplicando por lo que son la nariz, se me baja esto hacia la boca, bueno, en fin, un desastre, que no me gustan absolutamente nada, así es que al reciclaje. Luego también he terminado una muestra de crema de noche, de crema nutritiva para la noche de Chanel, a ver si la podéis ver, o igual aquí, no sé, lo siento porque es que mi cámara, ya sabéis, que a veces da bastante, igual es porque tiene, ¿veis? De la marca Chanel, se llama Sublimash, y nada, pues era una muestra que tenía, pues, muy pocos, 4 gramos, me ha servido para una semana, aplicándomela todas las noches, en una cantidad bien, como yo tengo por costumbre, es una crema deliciosa, no tiene un olor especial, es una crema blanquita, yo no sé si le quedará todavía nada, aquí no queda nada, pero la verdad es que es magnífica, sin embargo el precio, pues, me echa bastante para atrás, la verdad, porque, en fin, ya sabéis que las quemas de Chanel, pues, son muy caras, sobre todo de tratamiento, pero puesto que tuve la oportunidad de que me dieran dos muestras, ya probé una, ya me la terminé, la cara me la notaba, en fin, maravillosamente bien, y esta, pues, que me la ha acabado, pues, hace dos días, hace dos días ya he vuelto con mi 24K de Deli Plus otra vez, que, bueno, que no tengo nada que decir de ella, pero que, la verdad es que cuando notas este tipo de cremas de más categoría, lo notas, pero, bueno, en fin, cualquier día, en plan capricho, en plan, bueno, me voy a dar un, en fin, me la compro y, porque sí que me ha encantado, es fabulosa esta crema de Chanel hidratante, Sublimash de Chanel, precisión, se llama, no os puedo decir más, luego también, lo que me he terminado, o lo que he terminado, esto me ha, me ha cundido una barbaridad, es el, la espuma para la almohada y para lo que es la cama de la marca Rituals, de esta, de esta línea Gin, Organic White Lotus and Gigi Red, como sabéis, esto es una, una espuma que se pone en la almohada para hacer que la habitación tenga un ambiente mucho más relajado por la noche y puedas dormir muchísimo mejor. En ocasiones, incluso, aquellas veces que me he encontrado muy cansada y que me he dado, además de la ducha del día, me he dado la ducha de noche porque necesitaba mayor relajación, yo incluso me la he aplicado en el cuerpo y, bueno, he sentido una sensación francamente maravillosa, así es que, en fin, que, que si me la volvería a comprar, sí, me la volvería a comprar sin duda, que ahora mismo, pues, no, en estos momentos, no, pero ha sido una delicia probarla, no la descarto para nada, que en el futuro vuelva a comprarla y, bueno, os lo recomiendo al 100%, sé que hay otras marcas que también la tienen, pero bueno, Rituals es que para mí es una marca de la que estoy enamorada por completo y la verdad es que sí que cumple lo que dice y es que es una relajación total cuando notas ese perfume que nos podría decir, pero es que es como flor de loto, no sé, es algo maravilloso de verdad y, bueno, que caía totalmente rendida, rendida y, y nada, que para nada me hacían falta otro tipo de tranquilizantes que no fueran estos. Así es que ya está terminada, sí que la volvería a comprar, ¿eh? Y además que la recomiendo al 100%. Después, ¿qué más me he terminado? Bueno, pues, vamos a empezar con el tema, si os parece, de, vamos, vamos a continuar con Rituals. También me he terminado este gel de baño, de Rituals, también de la misma gama que el anterior, que se llama Censa, Censación, Organic Ries Milk Cherry Blossom, que salió en una revista, no me acuerdo cuál, como obsequio y, bueno, en el momento en que yo vi que esto lo tenía como obsequio de Rituals, bueno, que fui corriendo a por la revista y la, y, y, y me la compré y, bueno, ya lo he acabado. La verdad es que me ha durado bastante porque es un producto que como es en espuma, con un poquito solamente que le pongas a lo que es la esponja, porque yo me lavo con esponja, no me lavo con la mano, sino que me lavo con esponja. La verdad es que cunde un montón para todo el cuerpo. Te, te, te sirve perfectamente con un, ¿eh? Solamente en la esponja para todo el cuerpo y la verdad es que delicioso. No sabría cuál me gusta más. Si esta o la del tarrito de color rosa-fresa, ¿eh? No sabría cuál me gusta más. Desde luego esta me ha encantado, no la había probado y, y, y bueno, no me ha, no me ha decepcionado lo más mínimo. Me ha parecido maravillosa, de verdad. Y que me la voy a comprar, bueno, pues cuando termine la que estoy utilizando ahora y otra que me ha regalado una amiga, eh, no digo que no. No digo que no, eh, la vuelvo a comprar porque Rituals, ya os digo, estoy enamorada de la marca. Ahora sí, ahora, eh, vamos a, a empezar con, eh, con champús, ¿eh? Y, bueno, pues, eh, ya me he terminado, eh, como ya os dije en una ocasión, puesto que yo tengo el pelo teñido rubio, eh, que he estado utilizando estos, este champú, eh, eh, el Vive, eh, de L'Oreal que se llama, eh, Color Vive, de El Vive y que es un champú protector, eh, para cabellos, eh, teñidos, eh, al mismo tiempo también utilicé, eh, lo que es la mascarilla, perdón, eh, las dos cosas. Y, bueno, qué deciros de este champú, pues que, eh, me ha ido bien, eh, sin embargo, noto algo muy extraño con este champú, eh, y por eso voy cambiando porque, eh, noto que aunque me lavo dos veces la cabeza, es decir, una primera vez y luego una segunda vez, yo no, no, no llego a notar el pelo limpio, no llego a notar el pelo suelto, limpio, que cuando, cuando te lo tocas lo notas limpio, como con otros champús que he probado. Eh, protegerme el color, bueno, pues, eh, ya veis, ya veis, eh, yo creo que proteger el color es hacértelo a menudo y ya está. Lo que pasa es que lo que sí que es cierto que lo que son la parte de las puntas, pues, eh, no se te, eh, oscurece y, bueno, pues, eh, no os digo más. Y en cuanto al, al suavizante, pues tampoco nada que destacar. Es un suavizante bueno, ayuda a, a desenredar el pelo y, 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 y poco más os puedo decir de lo que pasa es que lo, por el tema de lo del pelo teñido, pues, lo fui utilizando y, y, y bueno, creo que de momento no me lo voy a volver a comprar. He comprado otros champús para, para utilizarlos también, eh, 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 enfocados a lo que es el pelo, el pelo teñido y voy a ver si con ellos consigo esa, esa, esa sensación de limpieza, de real limpieza que con este no he notado, eh, para nada. Y en cuanto al, al, a la crema suavizante, bueno, pues, como van los dos en uno, pues, eh, su función la ha cumplido bien. Más no os puedo decir, la verdad, no os puedo decir. No puedo destacarla ni como buena ni como mala, sino que ha cumplido su función y punto. Eh, luego, eh, otro sí que, que sí que he estado probando, me lo, me lo regaló, perdonadme por, por el aspecto de, 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 está ya todo pelado, como lo tengo en la ducha, pues, eh, quieras que no, el agua cae y se va, pues, como pelando, ¿no? Esto se llama biotin, se llama champú, eh, técnico, eh, y, y, bueno, me lo, me lo recomendó mi, mi peluquera. Y, bueno, pues, lo he estado utilizando, es un, es un tamaño muestra, tiene 125.000 litros y con este champú, que, no sé, se llama Lieto, profesional, la marca, eh, yo no lo había probado nunca y la verdad es que, eh, me queda mejor el pelo. La verdad es que sí que noto mejor el pelo, más suelto, como más espuljoso, eh, después, eh, bueno, por supuesto, eh, sigo teniendo que me ponerme una crema suavizante y, y, y ya sabéis que yo para el pelo es que soy muy, muy vaga, que soy muy, en fin, que, que se lo ya, eh, en esta, en esta ocasión, eh, de productos terminados con el famoso Oxipur, eh, me ha durado tres semanas y media, eh, la cara, perfecta, la cara muy bien, bueno, ya me la podéis, eh, ver, porque, aunque llevo ahora mismo una, una CC Cream, que sabéis que mi cara produce una luminosidad, que es lo que yo busco, discúlpame por Pelayo, porque hoy está súper revuerto, hoy hay aquí una serie de acontecimientos, hay mucha gente y Pelayo dice, que tengo que estar aquí, que me tenéis que oír, así es que, eh, perdonadme de verdad. Eh, eh, bueno, pues lo que os decía, Oxipur, tres semanas y media, mi, mi juicio definitivo, pues que es estupendo, la verdad, es estupendo, que, que cumpla su función de maravilla, que yo me noto la cara muchísimo más, eh, eh, perdonadme por repetirme en, en el término, hoy me he dado por él, purificada, eh, que el, el, el hecho de notarme principios activos y, eh, eh, aplicarme oxígeno puro en la cara, eh, me ha servido para, además de, eh, como una especie de plus, eh, además de, pues lo que es, eh, la esfoliación, eh, las mascarillas, es decir, eh, un tratamiento, eh, eh, periódico, eh, que no descarto, que no lo vaya a repetir de vez en cuando, pues por lo menos dos veces al año, eh, no he hablado con el, con el vendedor, no he hablado con mi amigo Santiago, eh, en relación con, eh, el tiempo que él aconseja que se tiene que estar utilizando o cuánto tiempo, cuántas veces hay que aplicarse este producto, eh, durante el año, vamos a decirlo así, no creo que sea un producto de estarlo utilizando constantemente, sino que es un producto, pues que dura lo que dura y después, pues nada, descansar la piel de esto, a descansar y a disfrutar de todos los buenos, eh, ventajas que tiene, eh, este producto. Es magnífico el OXIPUR, de verdad. Yo he notado, eh, una cara, eh, eh, muy sana, muy, 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 muy receptiva a toda aquella crema que después me ponía y, y de verdad que ha sido una experiencia magnífica. Se ha acabado ya, con lo cual ya, pues nada, lo doy por terminado el, el tratamiento. Espero que, 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 bueno, que a vosotros las que estáis utilizando este tratamiento también, eh, eh, os, eh, os esté yendo bien. Ya sabéis que para cualquier duda o para cualquier comentario en relación con este producto o bien os podéis dirigir directamente a Santiago Lasso, a la, a la, a la Academia MMCAP en Madrid o bien, bueno, pues si, si mi experiencia os sirve de algo, también os podéis poner en contacto conmigo, eh, por esta vía, por supuesto. Claro que sí, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Así es que, nada, pues el Oxipur se ha acabado ya. Eh, yo estoy encantada con ello y de verdad que voy a repetir por lo menos, eh, mmm, yo creo que dos veces al año, dos veces al año. Igual con esto de la novedad, pues lo cogí, eh, un poco impropiamente. Eh, igual me lo hago, pues, eh, de cara a la primavera y de cara al, al otoño. Igual, eh, me parece que son estaciones que por los cambios que conllevan tan bruscos en todo, en todo, en tanto en el clima como en nuestro propio organismo, tal, yo creo que son buenas épocas también para prepararnos lo que es la piel a lo que acontece después. El frío, tal, los que, bueno, en fin, no habremos de frío porque como aquí continúa, pues esto ya veremos a ver qué. Pero vamos, que yo creo que son dos buenas épocas, tanto primavera como otoño, muy buenas épocas para hacerte un tratamentito de estos de Oxipur. Eh, ya te digo, ya os digo, a mí me ha durado, eh, tres, tres semanas y media. Quizás he pecado también un poco de inocencia de cómo iba el, 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 el tratamiento en sí. Ya le he cogido el, el tino y la próxima vez de luego, eh, me durará lo que me tiene que durar. Seguro, seguro. Bueno, y ya con esto ya, pues, eh, termino por hoy con los, eh, productos acabados del mes de, de mayo. Eh, eh, dentro de un rato quisiera también grabaros otro vídeo en relación con algo que me estáis pidiendo bastante que ya puedo haceros ya de verdad un, un, un análisis y que os voy a recomendar en cuanto al problema de mis uñas. Simplemente quiero enseñaros las uñas con la mayor proximidad que, que, que pueda para que veáis que están estupendamente bien, que ya no hay doble capa para nada, eh, y que, eh, bueno, os dejo con la intriga del producto que ha hecho posible esta, esta recuperación, no digamos milagro, ya, diga, diga, digamos esta recuperación. Así es que, eh, os espero en el próximo vídeo que será el siguiente. Gracias de verdad por, por atenderme, que paséis un feliz sábado y hasta otro rato. Hasta luego. Buenas tardes.